Me voy a desenjoyar, ya voy a venir, pero traerla. Hola, hola, a todos. Gracias, gracias, Mercy González. Usted sabe de lo que se trata, mamayita. Hola, hola, a todos. 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 Yeah, yeah. How are you, my friend? How are you? How are you? How are you? Very, very, thank you. Very, very, thank you. How are you? How are you, my friend? Mire, me voy a poner una curita aquí. Me voy a poner un, 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 un contoncito. Me voy a poner. Ay, viera que me da, me di unas heridas. Va, me di una herida aquí, erija linda. Uy, pero casi vi la descarrada yo. Ay, mire, me pone uno de estos. Hola, chulita bella. Gracias. Hola, mi amor. Hacer carne guisada. Carne guisada le voy a tener, amor. Eso le voy a tener, corazón. A diez el plato. Ajá, solo va a ir acompañado de arroz, su carnita, ensalada, no, tortillas, lo voy a poner. A diez el plato, sin chorro con la corazón. Eso le voy a tener, mi amor. Y más que uno solo. A ver, si es que como que viene mal, mire, mal engrampado. Ay, si la agarré bien, mire. Ay, si la agarré bien, mire. Ay, que viera querida. Y me la quise quitar anoche, pero era un chorro de sangre otra vez. Y así la babosadita de chiquitilla, mire. ¿Qué tal, mija? Pero ahora ya, mire, puedo lavarme las manos. Puedo, pero ya, como me dolió esta herida condenada a usted. Es que hoy todo nos duele, va a usted. Ya en la edad de la abuela estamos jodidos, va. Ey, niña, usted, mire, don usted, fíjese que yo aquí casi lo mío no es cocina. Lo mío es platicar, fíjese, niña, usted. Sí, es platicar, mire aquí, que se hagan presentes todas las menopáusicas. Levante la mano todo. Levante, no se ahueve, hija linda. No me ahuevo yo, corazón. Así que no se ahueve. Ajá, sí, es cierto, yo soy menopáusica. Es cierto. Todos los síntomas tengo, hija linda. Solo hay un síntoma que no lo tengo. Solo uno. Y mire, gracias a Dios, a mí me gusta que me hablen con la verdad, fíjese niña usted. Ahí vino una muchacha ayer, por eso me gusta, esa muchacha, Carolina, me llamé. ¡Saluda, Carolina! Pongale ritmo, amayita, bendición. A mí me gusta así que me hablen la verdad, que no vengan a decirme. ¡Je! Yo ni vi pasar esa cosa. Yo a mí nada me dio. Y miren, aquí estoy, bien chomborona. Ajá. Esas babosas que se le meten a las viejas. Que no se te... Así dicen, una vieja. Ajá, que mal me caen. Y fíjese que gracias a Dios, a Carolina. No, mire, ayer Dios me la mandó. Ajá. Miren, y a usted. Ella acaba de ir en El Salvador, la muchacha bien linda. Miren, me trajo chocolate, hija linda. Ay, si yo le dije, se va a ir al cielo con todo y zapatos, mamayita. Le dije yo. Miren, usted me trajo chocolate de My Country, El Salvador. Sí, allá se va a estar un mes. Miren, me voy a desengollar, hija linda. Ajá. Miren, me voy a... Ah, sí, ya me había quitado el del otro dedo. Ajá. Porque fíjese que acabo de venir, hija linda. Acabo de venir mirando una camisa bien chiva. Hoy me voy a poner delantar, hija linda, porque me costó tres pesos. Así que me voy a poner un delantar ahorita, mi amor. Ajá. Platicamos, pues, dice aquella. Platicamos, hija linda. Si aquí estamos, ya ve que de vez en cuando me he hecho unas mis lecturitas, mamá. Allí, lecturas de las que usted me pone. Pero hay veces que no. Miren el anillote. Ay, viera todito. Todos los síntomas de la... Ajá. Háganse presente, pues, todas las menopáusicas dichas que no se hueven. Ajá. Ustedes, y ya les pasó, ustedes dejen su buen comentario cuando este video, este live termine para que las demás mujeres lo lean y lo vean, hija linda. Hay que hacerles sentir que no solamente ellas están jodidas. Como dijo mi prima, y es cierto, me dice la Carolina, tres años le faltan, me dice. ¡Hue la guayada! ¡Tres años, hija linda! A ver si en tres años me habrá gustado, ¿oyó? Ajá. Es peligroso, es peligroso, se volaba, hija linda. ¿Por qué? Hoy sí, bicha, hoy sí ya me puedo mojar las manos. Mire usted que la María José quiere carmelizar. No se la he hecho, hija, desde el viernes la tengo. Pero como, mire, ayer hice un gran sopón de mora, niña. ¡Uy! Que Rafa me la cortó. Como ayer estuvo y antes lloviendo, hija. Mire. Estuvo lloviendo a mares aquí, bendito sea el Señor. Mire. ¡Amares, a mares, a mares! Ay, no he limpiado la cocina. Mire, niña, usted no me está preguntando. Yo soy la que le cuento mis cosas. Ahora andado con los hombres de mi vida. Allá andado por el chac y chis. Ojo, picho, me llevan cortadas las costillas, hija linda. Los nietos, como yo ahí me los llevaba, han estado de venir y venir y me dicen, vamos al chac y chis. Desde aquella vez que los llevé, no los había llevado, hija linda, porque ahí quiere el pisto llevar a los bichos. Y yo le dije, pero mire, primero el día está aquí. Ajá, vaya cómame, le dije yo. Ajá, porque ahí era gratis, una pizza toda dura y vale tanto. Le dije, no. Mire, ¿qué te repos? Me dijo, yo de huevo, dijo uno. Este, quería un colado, lo que le hizo la María José ayer, quedaron unos, ahí uno quedó, mire. Le calenté otro con un frosting, dijo, y fresas, y que quería chocolate. Pero, bueno, se lo hice y se zumbó bien, mire el Jeremy. El Yasha solo le comió una pupusa y la mitad de la taza del café, mire, niña, usted. Allá estaba ya pidiéndome, yo le dije, no, 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 le dije yo. Suficiente, o quiere jugar, o le dije que comiera, le dije yo. Ajá. Pero no, pero ya después le dije yo que, ya después el corazón de abuela, hija. Ajá. Me dijo, le dije yo, vas a querer a comer, le dije. No, dice, porque Jeremy tiene, tiene cita a las tres, dijo el bicho. Y de qué, vos, de reading, de lectura. No, de, de escritura, tiene, el cipoteño. Ajá. Pa' que haga letras de doctora, el bicho. Ajá. Dice, hola, ya le di mi like. Dice, ay, muchas gracias, hija linda, gracias, amor. Espérate vos que le voy a dar una media limpiadita. Yo tengo dos años con la menopausa. Es verdad, ya, mira. Cuando se suba el video, vos poneme comentarios que, lo que te funciona, lo que no. Porque yo si agarro. Mire que me han dado un remedio buenísimo para la menopausa, pero no tengo huevos de tomármelo. Fíjese. Ay, no tengo. Mire, yo es salvadoreña, yo he hablado de corazón quitado, hija linda. Ajá. Ese no tengo valor de tomármelo. Y a mí me han dicho que ese volado me va a levantar diámetro, dicen. Ajá. Mire, ay, estoy pensándolo, hija linda. Estoy pensándolo. No me da mucha confianza, pero me han contado que dicen que las viejitas en El Salvador lo recomiendan. Y ella dice, está algo, ella es bastante menor que mí. Y dice que así ya le agarró porque a ella le detectaron la premenopausa bien temprano, dice. Usted bien temprano. Y dice que ella lo tomó, santo remedio, dice. Santo remedio, dice. Mire usted, pero yo no le tengo valor. Yo no tengo valor de tomarme eso, niña. Si Anantillo del Rafa me está enseñando a tragarme una cervecita, hija linda. Y a tragarme en ayunas, dice la muchacha aquí. Dos huevos indios y una cerveza en ayunas, dice. En ayunas, hija linda. Por un mes, dice. Mire. Ah, mire que yo ya le dije que yo no voy a dar receta, gente. Si a usted no le gusta la plática, muevele corazón. Aquí yo platico más, mire, que limpiando la cocina está antes de cocinar, mire. Porque si no, a los viejos se les pega. Y después cuestan más limpiarlas. Mire. Cuestan más limpiarlas después. Así que olvides, hija linda. Pues sí, mire usted. Dicen que los huevos indios y la cerveza, hija linda. Un mes probarlo, me dice. Ya vas a ver, me contás después del mes. Me dijo. Vos ya no vas a andar caminando, me dijo. Vas a andar volando, trotando. Me dijo. Ay, después me contás cómo te vas con el Rafa, me dijo. Ay, tomatelo, chula. Ay, no, le dije yo. Ya me había dicho huevos duros o huevos fritos, me los harto. Le dije yo. Pero crudos, niña. Ay, no, no tengo valor yo. Usted ya ha tomado huevos, huevos, huevos crudos. Ajá. Mire, aquella dice que a los 42 años. Ay, qué galán, qué linda. Ajá. Pero dicen que le dan todavía los achacos. Ajá. Mire. Voy a quitar este traco. No, después me sigo limpiando. Mire, voy a poner un poquito de agua. Espere, niña, usted. Llámase y platican de, linda, que este bolado es de plática. Ustedes saben que usted es la mejor chef que existe en todo el universo, hija linda. Así que no esperen muchas recetas de parte mía, aunque le agradezco a Dios, porque mucha gente, mire. Ay, chulita, y están jovencitas las muchachas que me dicen. No, chulita, yo le doy gracias a Dios a ustedes haberla encontrado. Tengo cinco años, me dijo. De estarla viendo. Usted me sirve de compañía, me dijo. Ajá. Usted me sirve de compañía, de alegría, me dijo. De todo. Y he aprendido a cocinar con usted. Y la muchacha, y 26 años, tiene mi niño. Ay, pero me olvida. ¿Cómo se llama? Ya la tengo por mi Instagram. Usted, mamá y tal linda, saludos y bendiciones. Y póngale ritmo todos los días, hija linda. Mire, que uno todo el tiempo se huechina usted. Ajá. Si hace así todo a cucharado a veces, pues. Pero son las circunstancias, el tiempo, a cualquier babosada, ¿va? Pero mire, uno dice a ella que mi voz es la que la pone así, dice ella. Mire, y escucha, y a ella le encanta, es que en la gran plasmo me mira usted. Me dice, ay, chulita, y tiene una niña ya. Ajá. Me dice, yo me divierto con usted. Me dijo, me entretiene hasta las hipotillas. Dice, que le entretengo yo. Porque ahí está las hipotillas, mire, viendo. Y tan linda, mi cosita. Ajá. Tan linda. Si voy a, mire, hacer carne guisada. Ay, hija linda. Pero espérase, hija linda, que hay más tiempo que vida, corazón. Ajá, hay más tiempo que vida. Mire, si yo así ando, vea, al chile. Si yo, mire, si so, mire. Ni la cartera, ya tengo la pobre cartera, mire. Ay, ni voy a freír la carne, así la voy a zampar, hija linda. Así la voy a zampar. Mira, ahí tengo la cartera, mire. Mire. Ni al baño he ido a echar mi chorrito de miedo. No, no, hoy la tengo sojadita. La voy a dar ahí. Ajá. Ni al baño he ido. Mire, porque ya voy a hacer arroz frito. Y que yo tengo un gran poco de sope mora. Ya, mire usted. Pero como ya es algo recalentado. Y ya ve que algunos algo de bien que usted. Pero no, yo huevo. Yo me voy a tomar mi sope mora, niña. Más que le zampingar puño de arroz. Jijijiji. Mire. Carne guisada. Mire, esta es carne de rezo. Yo no sé qué parte del animal es, pero es carne. Ajá. Allí decía beef. Miren, rosa. Ajá, posta. ¿Qué as posta quiere decir, hija linda? Cualquier parte del... De la guapa le zampas huevos, eso ablanda, hija linda. Eso ablanda. Chulita, Dios me la bendiga. Bendiciones, mamayita. Miren, le voy a dar una media lavada aquí a la cosa esta. Ajá. Ahí. Y que tengo una gran retajilla detrás de que lavar, corazón. Ajá. Mira. Y la voy a echar aquí a la olla, es la carne. Miren. Ay, es que yo ya siento que el rapi ya viene, hija linda. Ah, sí, sí, lo tengo parado al dedo, miren, niña. Si usted quiere eche pedazos grandes, si quiere eche chiquitos. Y ya, miren. Ya vamos a hacer milagros aquí, hija linda. De que comen los pinchos, comen. Y la María José, usted que ahora me está jodiendo que quiere carne guisada, que quiere carne guisada. Y supuestamente la iba a hacer el sábado. Luego que... Que fue lo... Nada, dijimos, ay, que el sábado me tenía un solo desorden. Este hombre estaba cerrado en la cocina. Ajá. Y no ha terminado, miren, niña. Ajá. Me puso este otro chunche nuevo, miren usted. Mire que Dios es bueno, gente. Mire. 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 Todavía no ha terminado allá. Mire, me cambió el volado este. Fíjese que Dios es bueno. Dios es bueno. Fíjese que yo estuve así por comprarlo. Me va a costar 539. Me va a costar este volado. Y a ver qué se me dio. Dijo, yo no, dije yo. Que va a ser cuando Dios quiera, dije yo. Pues sí, 539, hija linda. No, dije yo. Pues lo dejé estar así, niña. Ajá. Y yo vi que hoy el 4 de julio pusieron a menos el volado este. Hoy lo voy a traer, dije yo. De regreso. Y, ah, mire usted, alistándome estaba. Y me dice, Rafa, chulita, me dice, y todavía crees el horno. Y ya le dije una palabra bien bonita. Un folclor salvadoreño, hija linda. Y mire, niña, usted. Y me dice, te cuento, me dice, que aquí te van a regalar un macro, wey. Y me dice, de verdad, vos, le dije yo. ¿Quién? Le dije yo. No, me dice, que fíjate, me dice que se equivocaron del size, el tamaño, del chunche. Como quizás hay por tamaño, yo no sé. Pero se equivocaron que este chunche era muy grande. Y sí, está grande, va. Ah, pero como nosotros somos salvadoreños, usted, con tal que se calienten las cosas, no vale gorro. Ajá. Y pues me mandaron, me mandó, me dijo Rafa, que el señor le había dicho que si, yo decía que si me gustaba, se lo daba. Y si no, nuevecito, hija linda, nuevecito. Mira, solo abrió la caja él allá. Ajá. Pero como salió muy grande el chunche, ya era mío, mira. Ay, como no agradecerle a Dios, va usted, por esos lindos corazones, va usted. Que el señor toca, pues, va. Ajá. Porque Rafael dije que le dijo al patrón, que le dije, ve, dice que la... ¡Gracias, papá! Gracias por mi... My... ¿Cómo se dice? Mi regalo. Gift. Thank you for my... No, no se dice gift. My... ¿Cómo se dice? Microondas. No. Macroway. Macroway o microondas. Thank you very much. La next time, la next time, la next time I give the ceviche, ¿ok? Thank you, Tad. Tad es el patrón del Rafa. Y él habló con el otro. El chunche, es que me lo regaló. Ay, hija linda. Ay, estoy agradecida. Ajá. De vez en cuando le mando su coctelazo, su coctel, su cosa esa. Le mando tamales también, a veces. Agrado, quiere, agrado. No hay que ser como... Como que es asadón uno, va usted. Aunque sea gringo el hombre, pero yo le mando tamales, hija. Mire, aquel día yo hice ensalada de mollejita. Y le mandé la bolada, mire. Llenita se la mandé, mire, la bandejita de ensaladita de mollejita. Cualquier babosada le mando al hombre. Ajá. Mire. Ay, que gringo usted, pero lo hago comer tamales. Ajá. Voy a lavar la tabla, hija linda. Mire. Y dice, mira, inglesazo, hija. Póngale ritmo, mi gente. Póngale ritmo. Y usted, ¿cómo está de fin de semana, hija linda? ¿Cómo está? Usted, dígame, yo estoy bendecida, yo estoy prosperada, yo estoy en victoria. Y yo voy pa'lante, porque pa' atrás ni pa' coger impulso, dígame. Ajá. Tome fuerzas, hija. Tome fuerzas. Ajá. No me vaya a estar diciendo, aquí, sin nada. Nada, sin parme. Aquí, jodida. Que no sé qué. No, hija linda, el ambiente uno lo hace. Uno lo hace. Yo a veces ahí ando arrastrando las patas, pero como nadie me da impulso, yo, bueno, yo, jolita, me impulso, hija linda. Ajá. Aunque sea eso, le voy a regalar a las bichas que tuvieron una nana que, mientras estuvo así, más o menos, va usted. Estuvo echándole ganas. Va, niña, usted. Mire, aquí, 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 jodida. Yo le hago el zampado a la carne. Lo bueno que le estoy enseñando a cocinar. No, pero que usted es pila, va. Mire, aquí, jodida. Yo le puse la carne, mire. Jodida, ya voy a licuar todos los chunches, hija. Ajá. Mire, aquí voy a poner un poquito de sal, mire. Poquito. Poquito. Ah, pero el gran montón, hija linda. Ajá. Poquito al calculito. Ay, bichas, me voy a poner mi... Voy a buscar un delantarcito. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. No puedo no agradecerle a Dios lo bueno, lo bondadoso, lo misericordioso que es Él, va a gustar. Yo no me quejo de Dios, hija linda. Yo no me quejo de Dios. Me voy a poner, mira, menos mal que he tenido un delantar. Me voy a poner un delantar para que no me chispelle, niña. Pues sí, para que esta camisita me dure unos cuantos días más, va. Ajá. Mire. Y que echemosle ganas, corazón. ¿Qué era? ¿Licuar voy, hija? No he sacado nada, mire. Ah, como no, aquí tengo un pedazo de cebolla. Voy a sacar unos dos tomates. Espérenme, hija linda. Yo no me quiero quedar, el día que Cristo venga. Ay, mire que ni la cartera he llevado, hija. Mire. ¿Qué era que dos libras de carne eran, hija? Como dos con dieciocho. Aquí tengo tres tomates. Mire. Ahorita todo esto lo voy a armar en la licuadora, amor. Mire. Ya va a ver todos los mengurges que le voy a echar. Es por eso uno le dice carne guisada. Porque uno echa salsa. Yo, yo soy loca. Usted, yo en cuanto las hago de un modo, las hago de otra. La onda es que yo siempre le doy un hocico al marido. En la boca, perdón. Mire, ve que soy salvadoreña de las, de las, de las, meras, meras. De las salvadoreñas que son bien, acá son quitadas, pues. Mire. Aquí tengo la, la licuadora, mire, corazón. Ay, va a disculpar, porque yo sé que usted es de otro país. Y aunque no sé que es lo que le gusta, usted se ha detenido. Muchas gracias, oiga. Gracias, corazón. Pero yo lo que le quiero decir es que usted es ser humano. Ajá. Usted es un ser humano que, que Dios ha, la ha hecho, pues, a su imagen y a su semejanza. Ajá. ¿Verdad, niña, usted? Que aquí le echamos ganas a la vida. Ajá. Le echamos ganas a la vida. Mire, con heridita, pero aquí estoy. Y a buena mañana y en ayuno me di la herida. Mire, la onda es que usted tiene que poner algo pila, porque fíjese que yo hablo, hablo rápido. Y soy gritona también, porque naturaleza. Ajá. Soy gritona. Pero mire, aquí hacemos de todo un poquito. Platicamos, cocinamos. A ver, yo también, mire. No se sabe si por lo fuerte de la cebolla o por los sentimientos. Ajá. O por los sentimientos. Porque, pues, uno tiene sentimientos, va, usted. Uno tiene sentimientos. Mire. Y que la vida no es perfecta. No. El que le quiere decir que la vida es perfecta es pajero, es. Ajá. O pajera. Ajá. Oiga, no les ande haciendo caso. Ajá. Ajá. Darle caso a Dios, al Espíritu Santo que habla a través de usted cuando son cosas buenas y son cosas malas y son cosas malas. Ese no es Dios. Ajá. Porque a veces a otras cosas le pueden estar sucediendo. Y usted, mamayita, sin darse cuenta. Ajá. Hay que tener cuidado. Pero Dios le va a decir cosas lindas, cosas para el bien suyo. Ajá. Para el bien suyo. Así que take it easy, mamayita. Take it easy. Así que mire. Mire, yo allá vengo. Yo vengo a cocinar. No es una obligación, pero yo me siento bien, niña, usted. Me siento bien haciéndole la comidita. Pero primero lo voy a sampar a la sopa de mora. Porque ayer viera que gran poco está aquí. Mire. Ay, no. Ya me voy a echar un muy buen plato de sopa de mora a usted. Mire usted. El Rafa me dice. Chulita, como él me quiere acostumbrar a que me tomen, que sea una. Porque una cerveza es buena, bicha. A las edades que nosotros estamos pasando. Las cosas, pues, no es a ponerse a pichinga. Pero, ¿qué cree, hija? Ya me está agarrando igual que el vino. Mire, ni a la mitad llevo. Y ya la cabeza empieza. Va que no me cae bien eso, quizás, niña, usted. Aquello flechazo. Mire, qué dolor más perro de cabeza me da, fíjate. Con cerveza y sin cerveza. Y la mitad llevo. No soy buena yo para el chupe, va. Yo pienso eso, va, usted. ¿Qué más le voy a echar? Espérense, hija linda. A los ajos. Voy a pelar unos ajitos. Porque aquí no le he echado nada. Aquí voló la pura, la pura, la pura agua tiene. Y la carne que ya piqué. Cualquier carne dura, hija linda. Yo de nombre de carne no sé, fíjate. No sé de carne yo. Yo no sé cómo allá los tiempos de antes, porque todo ha cambiado en El Salvador. Uno decía, me da una libre carne para guisar. Mira, miren que tengo los ajitos. Me da, este, para asar, para lo que usted quiera. Ajá. Para lo que usted quiera. Y en cambio aquí ya están los chipustones ahí. Ajá, a ver qué será. Pero yo le atino así, mire, con la vista. Algo que me atraiga, nada más. Mira. Así soy yo, fíjese. Chulita, usted, todos quieren, usted es un... Ay, muchas gracias, corazón. Gracias, gracias, corazón. Gracias, días. Gracias. A saber, la aposta es... Pero imagínate que si voy a una tienda latina, aquí usualmente son de México, mexicanas. Entonces los muchachos a veces no le entienden a uno. Ajá. Así que yo le pregunto, ¿y esta para qué? ¿Y esta para qué? Si veo, le veo la cara al rostro al muchacho que tiene pinta de que quiere vender. Ajá. Hay unos plomosos, no le contestan a uno, pero a mí me gusta ir a una tienda que llama Tienda Amarilla. Viera qué bonito es la gente allí. Bien, este, a mí no me han salido plomosos. Ajá, no me han salido... Ajá. No me han salido así todos, este... No me han salido bayuncos. Pues ya me dan a bayuncos, ya les dijera. Mira, pero no, los carniceros están bien amables, los muchachos. Bien amables. Bien amables. A mí me han salido amables, yo no sé. Es que así tiene que ser, va. Espérense, niña, usted aquí se le he echado solo, se... Ah, creo que ahí tengo chile, bíjate, bicha. Oye, que no había comprado mis chiles, niña. Ajá. No, bicha, pero aquí no se le echa mucho chile. Aquí lo que le tengo que echar es un chile, este, ¿cómo se llama? El chile guajillo. Ajá. Chile guajillo es que le tengo que echar aquí. Pero siempre que es ampar, le va un poquito de chile cubanero. Como es salvadoreño, usted, el chile verde no lo tiene que faltar. Por eso uno dice, vámonos, chile verde. Póngale rico, mi gente. Pero me lo quiero. Pero me lo quiero. Apio, aquí está ablandando la carne como un chispito de agua que le trabé aquí. Que le puse. Mira. Aquí ya tengo la carne, mira. Aquí no lo voy a hacer la salsita, niña. Pérez, hágame para acá, niña. Mira. Pérez, hágame para acá porque voy a abrir aquí porque aquí tengo el bote de especias. Ajá. Aquí tengo el bote de especias. Mira. Mire usted, viera qué linda la Carolina. Me trajo especias del Salvador, mire. Ay, esa le voy a echar, mire. Mire la Carolina, tan bonita, mire usted. Mire, mire la muchacha lo que me trajo del Salvador. Esta bolsita es la que me trajo ella, mi. Bolsita de especias, mi producto solístico. Mire esta, relajo. Mira, aquí le voy a echar este, lo voy a echar. Mire, me trajo más. Mire, yo ya las había terminado, mire usted. Mire, me trajo ablandador de carne con sazón. Este le voy a zampar. Ajá. Sazonador completo. Ay, le voy a echar uno de estos, mire, niña. Esto me lo van trayendo anoche. Vino Carolina y me los trajo. Mire, que había venido el Salvador de ir a chotear, mire. O a chotear. Este es sazonador completo, va. Este es ablandador de carne. Ahí se la zampamos, hija linda. Mire que los polvos, la gente dice, ay, que tanto polvo es malo. No, hija linda, ¿cómo? Ah, ¿en qué cabeza a usted le cabe que los polvos son malos, hija linda? No, hija linda, los polvos no son malos. Depende quién se lo eche. Ajá. No. Depende quién se lo eche. Si usted se lo echa así como un gran gusto, con un toque bien rico, no le va a dar daño. ¿Quién le ha dicho eso? Mire, este le voy a echar, ablandador de carne, mire, para que no quede muy, muy dura. Mire, ahí tengo el chocolate guardado, hija. Ay, sí. Y que ahí tengo una gran bolsa de pan. Hoy voy a hacer chocolate con, con, ajá. No, no he hecho pollo frito, fija, tija linda, pero al ratito, al ratito. Ajá. Espérate, le voy a echar un ablandador. Ajá. Ablandador de carne con sazón, mi Dios. Ay, este es macorni, ¿eh? Y el cuchillo, niña. ¿Veis? Bicha. Ay, qué listo del cielo. Espérame. Me están llamando y yo le dije que me llamara. Espérame, espérame. Sí, te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Ajá. Ay, usted pensó que la grabadora era. ¿Ah? No, hombre. Es que estoy como que le contestara a la grabadora. Ajá. Ajá. ¿Y usted qué tal? Pues, ¿qué ha hecho? Mire que aquí también usted. Mire que yo quisiera que estas tormentas de aquí trajeran unos cangrejos, aunque es algunos punche. Ajá. Ajá. Más tardecito. Aquí como lo anuncian por los teléfonos y así, ¿verdad? Entonces, este, supuestamente va a llover más tarde. Ajá. Ajá. Sí, bien, ayer, que tormentón, o sea, antier igual, mire bien, una oscura, una que fue la guayaba. Ajá. Oscuro. Un hortazo que yo ya sentía, que me llevaba para el país de las maravillas. Ajá. No. ¿De inundaciones? Ajá. Fíjese que hubo un tiempo, en el 2010, cuando mi mami estaba en el hospital, fíjese que vino un gran, una gran inundación que cerquita me llegó por la casa y por las patas, no por las patas, por la puerta. Casi tocándome la puerta, la condenada, fíjese. Ajá. Yo estaba bien afligida, que ya se me iba a ampar el agua aquí adentro de la caja. Ajá. Pero no, gracias a Dios, nos he metido. Ajá. Sí, fíjese. Pues bien, gracias a Dios. Ahí estaba. Hoy andaba con los bichitos de Emerson. Ajá. Ahí estaba él. Y este, las hipotías los voy a dejar a su casa. Ajá. Los voy a dejar a su casa. Pero, ¿sabe qué? Ahorita tengo gente aquí que, 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 que me han venido a ver. Ajá. Tan casi 600 gente. Viera qué gentillo tengo aquí afuera. Háblenme otro ratito. Pa' que le quede la otra peseta. Ajá. Vaya, pues. Ajá, porque voy a atender a esta gente. Ajá. Que el olor a la comida le gusta, dice. Ajá. Vaya, pues. Va, pues. Bendiciones. Que Dios me lo bendiga y que me lo cuide. Bueno, pues. Así quedamos. Al ratito le llego por ahí. Va. Ajá. Y ahí va a ver. Cuando de repente le va a estar todo. ¡Abra el falso! ¡Don Rigo! Y usted va a salir con el carrote bien bravo ahí. Ajá. Ajá. Deme paterna, le voy a decir. ¿Todavía tiene? Va, pues. Ahí le llego, pues. Va, pues. Está bueno. Pues ahí quedamos, pues. Sí, está bien. Vale. Adiós. Mi papa, eh. Mi papa. Mi papa. Como lee el diario, él está oyendo los nortazos que hay por aquí. Le voy a echar un poquito de achute. Este achute, viera, como me gusta. Es de Guatemala, este achute. Ahí lo venden en las tiendas latinas. Y me gusta porque trae un tantito de, a ver qué, pero no se arruina. Mira. Me gusta el olor que tiene, huela. Ajá. Y está así, achute Guatemala, dice. Ajá. Mira qué bueno es, niña. Y esto que una de Guatemala me envició a este achute, niña. Qué más me iba a echar, ya niña acuerdo. Miren, lleva cebolla, tomate, achute, chile verde, tres ajos y un poquito de, de tomillo. Mi papa era que me estaba llamando. Gracias, corazón. Mire, tomillo poquito. Poquito, poquito, no mucho. Poquito. Mire, aquí tengo un poquito de relajito. Mire, relajo es, es, este, que es de todas las especias. Que lleva, mire, este, lleva este volado que se llama, que lleva la horchata también, este, ajonjolín. Mire, ajonjolín, comino, pimienta. De todas las ondas, esa lleva, mire. Pero este está bueno cuando hago tamales, porque una vez que le meto. Hola, chulita, estoy bendecida, prosperada y en victoria. Y voy pa'lante, porque pa' atrás y pa' coger impulso, hija, linda. Mire. Vamos a echarle este, un pedacito de chile guajillo. Mire, estos, estos de estas especias no son chuchus. Mire, bien le echaron todo el chile guajillo, mire. Ay, yo lo que un pedacito le echan, niña. Pero aquí le voy a echar un pedacito chiquito, yo también, poquito. Y le voy a echar, esta tiene maní, mire, crea de maní, orégano, mire, pepitoria, trae, mire, trae pepitoria. Ay, que no le he dado el agachonazo, mire, 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 aquí está. No lo voy a quitar el laurel, porque el laurel ya le puse ahí. Mire, aquí está, mire, 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 niña, usted lleva maní, mire. Sí, estoy bien sabroso. Pimientita, le voy a echar un poquito más. Mire, mire, aquí lleva un poquito más de pimienta. Vaya, estuvo. Vaya, niña, usted. Ya la carne la tenemos ablandando aquí, hija, linda. Ahorita no lo he hecho, lo demás me injurjito, mire, mire. Ay, bendito sea el señor, mire, que ya tengo estas cositas, mire, bendito Dios, mire. Si yo no las traje, de cómo Dios se las pone a otra gente, para que las traigan a uno. Ajá. Así actúa Dios, mire. Ajá. Ay, sí, usted. Espérense para acá de regreso, porque, fíjate, voy a meter la caja allá de regreso. Después ni que, pues, yo aquí, usted. Mire, espéreme, niña usted. Espéreme, 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 espéreme. Cosita bonita. Mire, mi papá me estaba hablando. Es que, fíjate, como andaba con los hipotes allá. No le oía nada como la guía de los bichos. Y Dios guarda. Yo no puedo dejar solos los hipotillos. Ajá. Aquí lo voy a licuar, bicha. Voy a echar, mire, voy a llenarlo de agua, y lo voy a, para que vea que no le voy a poner nada más, no. Lo, nosotros decimos guisado es porque lleva esta salsa. Ajá. Mira. Y esta es la fast tu fast. Ajá. Saludos desde Guayaquil. Saludos, corazón. Thank you very much. Uy. Mira, ya tengo la carne ablandando. La carne tiene que estar blandita. Miren, que se, que, es casi parecida como la birria. Parecida, lo único que nosotros le champamos verduras. Nosotros los salvadoreños nos gustan las verduras. Ajá. Y la birria no lleva verduras. Pero este, como que lo he dejado muy para allá, va. Pero, espere, me lo voy a licuar, ¿te voy a ir? Vamos. Voy a sacar un guacalito. Miren, uno de estos, apio, cilantro, hay que echarlo. Que vaya gustosito. Toma apio. Miren, uno de estos, apio, cilantro, hay que echarlo, hay que echarlo, hay que echarlo. Y el, y el pelador te lo hizo. Y el pelador te lo hizo. Y el pelador te lo hizo. Un. �. Un. 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 Un's Un. 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 hoy se le echó poquita agua se fijó más niña hay mucha gracia gente gracias mire huele las especies ahí está la carnita entonces con esta salsita y se termina de conocer la mente la hija linda sí con esta salsita mire ahí está mi ahí está mi hoy sí igual toquenme si hemos le un poquito de agua aquí a la al ecuador no no quede el sabor a mí ya aquí porque con dólares que quedan y salen me voy a armar fuego un plato quiero que proponemos tanto dios la luz y la gracia y el espíritu santo me acompañan siempre 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 mira de la carnita avisada chulita bendiciones saludos desde guatemala mamá y está bendiciones corazón ahorita lo tapamos de regreso en lo que pelamos la verdura y la linda voy a hacer el arroz corazón pero voy a tener la verdura ya peladita porque hay que echarle el lacho y todas las onditas ahí entonces pues niña usted que me estaba preguntando hija linda que me estaba preguntando yo los zanahoria y papa le voy a echar hija linda porque fíjese que no tengo este cómo se llama jote no tengo pero esta vez de volar le puedes hacer todas las verduras que quieras pero en esta ocasión sólo de esto lo voy a echar mira solo esto pero va a quedar bien buena ya voy a dejar el arroz hija linda tengo dos puñitos ya no dice saludos le voy a hacer el elote hay que rico hija linda qué rico mire lo que va a hacer qué era lo que le di aquí tengo dos puñitos de arroz mire tengo este tengo este de diferentes marcas pero ahí cocido se va con todo cocido se va voy a echarle cilantro también hay que echar el olor dice hola amor tengo mucha hambre saludos desde washington dc póngale ritmo mamayita al rato vamos a ir por washington dc pero es que te rafa no le gusta ir no le gusta salir no le quiere no porque ahí rafa tiene a su hermana y quiere decir mira si está bien chulita bonita blusa hay mucha gracia por eso me he puesto del antarmos porque como acabo de venir entonces la voy la iba a chispear toda dije yo que me duren estos tres pesos más dije yo no hay que echarle su 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 cilantro su apio para que vaya agarrando para que la carne quede con gusto la carnita quede con gusto porque si no queda toda simpluca esta esta carne es casi igual que la de la que la como se llama es casi igual que la que la virbia la de rato mis niños apenas me entienden y yo diciéndole hablándoles como una buena salvadoreña vaya pues como ya no le voy a comprar nada y 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 rafael me cae mal mire la vez pasada que yo antes cuando estaba así potas como apenas empezaba en eso de la cocinada de estar cocinando a cada rato pues y le yo le a los a los rellenos de 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 jotes para que se me detenieran yo les amarraba hilo aquí y hilo aquí y cuando llega rafael se me olvidó quitarles el hilo y se lo puse así ay viera el hombre que chauve el que hizo usted que yo digo que hacerle brujería quería que sabe que le quería hacer en la comida y a la vez la cosa no le quita viera que me cae mal a veces mira me dan ganas de hablar vuelo a mí bien alto donde mi tú ves a ver usted ajá ay viera que colero pero nada podía en ese tiempo yo era así potilla yo no podía hacer nada o no no le decían nada más ajá si niña ajá ajá que venga ahorita y ve la cuchara es lo que viera que mal me di bueno le dije una vez y tanto cree que este choro porque no te vas a curar le dije yo ajá ve a curar manda a tus hermanos a tu hermano que le si les gusta andar en chingando por lo mismo una vez me paré con miedo pero me paré y le dije se le quitó eso ajá se le quitó porque ya me tenía harta niña ajá por ejemplo si ves a cuchara ahí es lo que dice la gente de brujería crema ajá mal me cae si usted pero si le dije esa vez si yo me recuerdo que le dije que ya me tenía harta cansada de eso así que le dije yo buscar porque a veces ve que también cuando una vez hice un pavo entonces el pavo se cose cuando uno laje relleno para que no se saliera todo el chunche igual niña usted uy si viera que me cayó tan mal ajá lo mismo me cayó mal eso pero con uno la hacen y con otro las pagan a pagar ya va a ver primeramente dios ya va a ver todo se paga en la vida ajá bien feo eso todo todo se paga que quiere hija linda mire que bonita espere que le voy a abrir la puerta a la chucha saludos al chat dice si me costo ponerme el tiro hija linda con patalearme las patas pero ajá me puse vivir así es bien feo vayan amor salgan salgan a pasar salgan a tomar solito yo no salgo porque estoy ocupada hija y niña mal callen va ajá saludos hija mire voy a voy a sacar un guacalito ya voy a hacer el arroz solo papas y zanahorias le voy a echar a la carne y guisar amor pero a dios le voy a dar el tato también puede palillos de ajá cuando le puse palillos de dientes fue peor hija linda una vez a una gallina le puse palillos de dientes oh yo estaba bien joven si quince años tenía él fue mi chambelán y él ajá de un solo me de quince años de catorce quiere decir me preñó porque de quince ya no de quince porque de dieciséis tenía cuando nació la odales ajá dieciséis tenía cuando nació la odales ella es mi primera hija estaba bicha yo estaba bicha y ya él ya pasaba los veinte ya venía bien vivido ya mira que estoy picando la papa saludos bendiciones saludos hija linda y usted en el tiempo como las nanas a uno solo a tener marido lo mandaban ya vas a ver y se la gran tres mil semitas me decían ya vas a tener marido ajá ayer las vas a pagar todas y se la gran semita así me decía mi mamá así me decía ajá ajá oh yeah mire le voy a echar agua a este chunche porque la papa de igualdad se negre yo creo que ningún matrimonio ningún hogar si la biblia le dice que el amor es sufrido dicen allí dice la biblia el amor es que cuando la gente se casan leen ese pedazo quiere decir que no todo el tiempo van a ver mariposas volando nada nada excepto que anden con uno y con otro va solo aprovechar ese tiempecito y ya pero como yo voy bien pasmada para eso bien lenda yo ajá muy miedosa saludos desde San Luis Potosí saludos hija linda bendiciones mamayita mire yo estoy a la whisky le jampara allí estoy que me está una un brócoli me han ganado de jampar un chiputillo de brócoli ya le eché ablandador de carne no vio de en dios le eché un ablandador y un sazonador le eché mire espere que voy a estar el agua aquí tengo la papa y la zanahoria no hay matrimonio perfecto verdad que no hija linda no no hay ninguno perfecto hay viernes ya no le doy paz a mí pero ahí te la sopa y mora si quieres porque la carne está yuca ajá le doy sopa y mora vamos a ver tengo que hacerle por ahí porque no se como va a venir ajá ay me debe venir viendo si el amor no es solo gozo el amor no es solo sexo si te digo que yo te amo y no te amo así dice la canción ajá así dice la canción si ponerle bicarbonate pues no pero si usted ya la voy poniendo mire ahorita le voy a hacer el arrocito hija linda vamos a hacerlo para acá porque no sabemos mire al arroz no le voy a hacer nada luego bien siempre le salvo cebolla porque yo quiera que cuando hago el arroz le hago push cuando lo hago blanco siento que él no tiene pero yo soy la india ajá mire chiquita no se me vaya a salir y me traes mi cebita tío Cuardo le enseñó resfriendo que usted se me salga mire aquí vamos a hacer el arroz y la linda porque hola chulita linda no puede compartir las recetas a una de pollo con verduras y ensalada amorita mamayita enseñó vaya corazón al ratito mi amor tenga paciencia que hay más tiempo que vida y saludos desde el salvador chulita saludos mamayita bendiciones desde la tierra bendita el salvador saludos amén amén díganme ay huelache lo voy poniendo gracias chulita ay voy a llenar el agua hija linda porque esta de un lado lleva vuelta Agüeeta Ani ¿Cómo es? Estoy con los amores aquí Con los amores Pero los otros amores ya los voy a dejar Ya voy de pico Ya va Ahorita, pero si te dejan Si te dejan Mírala, mírala Pero la chispa no Ni la honey Si, ahí no tiene Enfermedad, ahí no tiene ni nada Pues si niña, espere La cebolla chulita, una pregunta Ahí está la muñeca, ahí está para afuera Para ahí no está enferma esa A las cinco me levanta la condenada A las cuatro y dos veces Me está levantando otra vez Miren que la María José estos días que Los gemelos dejaron un colchón ahí Ahí estuvo durmiendo la contagiosa Y ni una vez me depeló Como que sola quiere dormir, fíjese Ya me estoy animando Y le he comprado un colchoncito chiquitillo, niña Ajá Dejo de aire Mira que balanza estirada, dormía, miren Y hasta las seis de la mañana Estaba la tienda Una sola dormida Pero es que ella en el cuarto Nunca le ha gustado de nosotros Y yo la he pasado a mi cuarto, niña, a usted Porque mucho gode Y por tal que no se levante Rafael Ni ella Soy yo la que me depelo con ella Y busca para el cuarto de la María José Y ahora la entré para adentro Como aquí estaban los gemelos Para que no despertara decía yo Pero siempre Saludos desde California Saludos desde California Ahorita vamos a hacer el arroz frito Dice el hombre que me va a esperar Ya después de echarle la zanahoria Y lo demás ya todo es faz tu faz Le voy a echar unos dos voladitos Porque a Rafa le gusta el... ¿Cómo se llama? El brócoli Buenas tardes chulita Buenas tardes mi amor Pasa adelante corazoncito lindo Miren esa linda Voy a hacer de este Es que miren con nosotros nos gusta una doble Dice saludos chulita Wow, usted acá Usted bendiciones siempre para usted y a su linda Muchas gracias corazoncito lindo Muchas gracias, muchas bendiciones Gracias, gracias, gracias Voy a... Quizás una bolsa Chulita ¿Cómo le está funcionando? ¿Qué le está tomando para los síntomas de la menopase? Fíjate vos que yo ya me tomé tres cajas Aquellas que les enseñé la vez pasada Tres cajas Ahorita la voy a suspender Porque me dijo una muchacha que ella era mucha Me dijo Pero yo la mentía bien Sentía que me daba energía Fíjese Eso sí sentía yo que me daba energía Te felicito a tu país Está muy bien con su presidente Muchas gracias niña Usted muchas gracias Gracias por... Porque usted de donde es hija linda Ajá Y usted puede notar Viera que la gran mayoría salvadoreños estamos felices Hay unos que no verdad usted Los mañosos pues obvio que no van Ajá Puedes saludar a la vez Un bueno placer conocerla Un saludo corazón Chulita ¿Cómo estás? Bendecida, prosperada y en victoria Voy pa'lante porque pa' atrás ni pa' coger impulso hija linda Mira Echándole ganas a la vida Pero yo me voy a hacer mucho arroz Pues bueno como yo meto el arroz ahí en el refri hija linda Ajá Mire pues este poquito tendría que hacer Mire cuando hago poquito arroz En un día se lo zumba En un rato Va que por joder hiciste poquito Ajá Mire pues a mi encachimba a veces Oh es de Perú Saludos mamayita Mir de Perú Saludos chulita Tenga un excelente desde California Saludos hija linda Bendiciones mami Mire aquí solamente le he echado a usted La cebollita Mir Aquí estos arrocitos negros Chulita usted siempre bonita Yo sufro mucho de la menopausa Ay si hija linda Fíjate yo ya tres cajas Pero ya tres años me faltan Ajá Dijo la muchacha que Ya van dos que me van diciendo Si tres años cabal de Cabal de Cabal de Y Pues las chavichas no hubiera aprendido este chunche Mire Tengo que le pasito hecha No Si ahorita todos los tufos me van por aquí Porque Rafa me le abrió arriba Gracias Si vea le gusta mi camisa Gracias Pero el chavichas no me acuerdo donde A este me va Mire le voy a echar este Saludos Vivo Saludos mamayita Muchas gracias corazón Mire Aquí le voy a echar un consomé de pollo Mire Y le voy a echar un poquito de salita de ajo Ay yo soy loca Ustedes aquí yo soy loca Mire Ahí esta Ahí esta mire Chulita traba Si por supuesto hija linda Yo ahorita el arroz lo quiero charche Ajaj Lo quiero charche Charche pero como es de aquel precocido hija linda Siempre lo creímos así Siempre le zampo otras verduras hija No podemos comer arroz así Si lo podemos comer si me entiendes Porque todo esta en el querer Pero usted es muy loca Muy loca Lo voy a dejar tomar Mire Le voy a echar chile verde también Ah mas que no Por eso no te quedan bien las cosas Decía mi mamá Dice yo tengo 66 años Ya me paso dice Gracias a Dios verdad hija linda Ya esta descansando vamos Si Pobre de nosotros y las que siguen después para usted Porque no hay mujer que no le va a dar a eso va Si todas las mujeres le da a eso Si todas las mujeres le da a eso Con que le dio la wondergumen usted Ajaj Todas las mujeres bien bonitas en la parárdula le da Pregúntenle a la yeilo Yo no se porque hay gente famosa Deberían de sacar cosas así Para que vean que no solamente la gente pobre Le da de volado a usted Y tambien a ella Pero le esta pena hablar de la menopausia Es un tabú Es un tabú Es raro y contada la que no le da a usted Es raro y contada la que no le da a usted Si Si yo soy vos En tiempos de menopausia Pero aquí estoy Ajá Porque acordate que esa bomba no se va a quitar vos Así de chiche Esa bomba suena duro bicha Yo creo que no lo quería prender Pero lo voy a apagar va muy duro suena va Va que soy yo mati nomba Así Mire le voy a echar agua ya al arrocito Hija la que quede alegrito mire la comidita Me esta picando el chile verde bicha que le faltó Jajajajaja Ay dios mio benedito Mira Ahí esta Vio bonito el arroz Mire como la fiesta pa'o Como las fiestas patronales mire Ahí esta mire Manda les al saludo mamayita Bendiciones corazon I love you so masha I love you No le he echado salva bicha Chulita cómo será que uno después que la menopausia como hay con ganas y la lista porque ya no va a quedar peñada de nadie sin miedo al éxito con ganas amor y aún van a levantar fácilmente sal no le he echado y se aprovechar tantito 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 aquí va lo mejor saludarte desde cancún y usted se queda cerquita la playa pero me gusta ir a la playa al final de este mes de julio sabe por qué porque casi no y si uno va antes viera que aguacera caña la playa dice chulita recuerda las pupusas qué rico platillo mi mejor verdad mire yo como seguir mire ayer como primores aguadas estoy haciendo usted hoy revuelvo estado ay dios ya no dan ganas me dan me fregué de no joda por si no te dan ganas búscate una son como ella para las pastillas que toman amor para que tengan antes de pensar que se camina saber cómo se llama viagra se llama te tomas la media mitad mitad hora mitad mañana o una cuarta te revive volado te revive vaya hija mire ya tengo la carne ahorita mire sólo le voy a echar la verdura y qué rica pero estoy a dieta yo no es la linda yo no hasta la dieta no va conmigo corazón allí sufriera yo si me dejarán una dieta mire me estoy sufriendo porque usted sabe que con la edad de la menopausia quizás unos dos días recientes no habrá algo a gustito mire que si no es mire que dicen que son más de 300 síntomas de la menopausia hay que usted no se mueve si ya fue al médico y así son un tuna así dice tu nada un solo un examen como dice niña de todo su cuerpo y los doctores le dicen que está bien porque está bien y afirme lo inseguro lo que usted mismo pero de ahí lo demás usted lo busca mire yo he buscado un sin final de cosas que que ustedes me mandan haya comentado está nombre eso es todo 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 ahora me acuerdo yo cuando mi mamá por el pájaro en cachimba sólo brampa me cuenta una muchacha que ya pasó más dos años llorando y todo lo dije que una lloradera que por gusto y yo estoy viendo eso de llorar casi no sino no que como tristeza y ahí dice también eso pero de por costo yo misma me pongo en la mente y digo y bueno y porque estoy triste digo tengo una cara tengo esto tengo lo otro y que quiero digo yo marido no quiero lo único no quiero a veces pero es un síntoma pero cuando estoy bien hay que aprovechar va usted pero ya tres años cuatro años me faltan mire de cuatro años no sé tal vez no cree pero fin y yo estaba viendo en el tiktok usted que ahí sale una clínica pero no es aquí en el país creo yo o en el estado que dice que el área no se ve no sentí nada me voy a cumplir cincuenta vaya en vos para ver a vos vergüenza te va a decir que estás menopáusica vos ajá decir que por lo menos te dieron ganas y te fuiste para ajustaste que se te calentó el chiquirín y te largaste porque el que tenía no te alcanzaba dejo no tener valor de decirlo va no tienen valor usted no tienen dice no hay que entristecerse no si yo sé que no hay que entristecerse fíjate por gusto le bajan las cejas a uno pero son síntomas de la menopausia mire que yo mi hija le dije pero ya maría josé el otro sábado ya yo creo que está más o menos la leche ya le están bajando la chifladura quiero quiero irme a poner otro suero así porque hay que estar seis horas ahí sentado para que de cuatro a seis horas dicen que un cóctel un cóctel le llaman de vitaminas no otra vez hace hace un año me pusieron uno sí para este tiempo porque tenía una semana yo haber venido el salvador como me llevó la gran jodida la primera vez me lo me dijo una muchacha de méxico me lo trajo miren y aquí le vino a amparo otro botecito más me traía vitaminas mire que dios es bueno niña y me levantó hoy creo que ya estoy ya estoy me siento unos calores exagerados me encabrono por cada pozo mira pero que no me deja miramos yo de por gustillo fíjate que no lo sentí ahora yo lo estoy sintiendo que a veces un calor tan perro que yo siento la espalda como que me estuvieran quemando así mira ya me doy vuelta y me quito la cobija y como ve que quiere acondicionado y todo bien al ratito titiriteando el frío poniéndome los calcetines otra vez hay de un suéter al aparte imagínate la chifladora y las chifla zonas que le dan a uno hay no que el señor nos amparo a usted mismo señor no pero yo sé que por eso muchas mujeres salen preñadas de 45 años por eso ya los bichitos ya no le dicen mamá abuela le dicen por eso a las que salen embarazadas les va bien porque allí sale mire toda la menopausia mire a ver a mí hasta las uñas me duele a mi rafita me soba vieran a la tarde todo aquí mire me soba babos bien galán mire me truenan los dedos porque el rafa viera que me duelen las manos de burrito ni había cocinado tan siquiera para decir que por la cocina o algo pues nada hija pero es la menopausia este rafa le va a dar menopausia cuando ella se le mire con una bicha de la mano ajá o como ajá pero uno no sabe por lo que el señor nos ampare no guarde babos nos ampare y nos ayude chulita si usted si los calores son perros y los feos de purito gusto a ella pero tengo que la carne está dura bosta la cuchara no me hizo efecto ya cuánto tiempo tenemos hablando un chica ya pasamos de la hora no pues le faltan 15 minutos para la venta de la cara no quiere que te caliente un platillo de sopa no y le tenemos que entrar a un lado que me voy a echar esto no quiere nada si son feos 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 dice estoy trabajando y viendo la chulita dice hay muchas gracias corazón ponga de ritmo mamita saludos bendiciones hasta allí donde está usted cuando hay depende los años si deseamos a vivir de la dice una muchacha por hay que haya de ocho años tiene estar así unas he oído que 10 otras que nada les ha pasado solo han cambiado de marido nada más ya estuvo distinto allí se le fue la menopausia buscan bicho dicen y el bolado para que hay que ya me ha servido rafa ahí como no pero como estoy hablando con la gente pues si ni a usted después de aporte ya dice el vino de consagrar calla tija linda cuando fui a el salvador no me tomé una botella pero no traje otras dos mira que pasmada allá si venden vino de consagrar aquí 35 dólares vale la botella y allá 2.99 valen el salvador yo sufrimos y dice no porque son mejor si usted salud desde california ese chequeo físico se dice mire yo como todo el dios heruda me está llevando la cantanga a mí no sé a veces ni levantar el brazo me dan no sé estoy jodida pero es la menopausia bicha hola chulita como me gustan tus videos de escuchar tus conversaciones soy tu fan soy mexicana del estado de oaxaca saludos mamayita bendiciones chulita yo estoy igual pase todo eso hay personas que no sigo hay personas que no las entienden a uno yo le estoy pidiendo a dios que me mande gente que si entienda y a la hora de hablar que ellas que yo que sepan que es casi lo mismo que yo estoy pasando a usted que no me vengan a decir a mí nada me dio es razón babosada porque yo me lo voy a carcayar y hacer sinónimo de que larguen de aquí que yo quiero que sean reales verdaderas y sinceras más que todo para poder ayudar al prójimo bajo pero así que vengan con ay no marcar marcar y a mí que ni siquiera el volado ese medio ay qué dichos era un costal de mocos yo también estoy en eso ya tengo 50 así ahí estamos en allá estamos chulita cuando va a regresar al salvador al ratito hija linda al ratito al ratito mire les caigo ya chulita yo yo como le digo a mi papá que al ratito le voy a caer porque mi papá quiere que vaya otra vez usted mi papá que me va a tener 10 chulita mi tierra le hacemos broma ajá dice si es y cáliz de calores dice nada me dio articulaciones bueno si no puedo que vaya bendito sea el señor y también soy de guatemala chulita y yo es que aquí no vieron muy bien dicha fuera con la luz como que me un tantito más pero se oye el ruido no así yo sé que no a todas las mujeres les da igual no a todas no algunas es el 1% que no siente nada el otro no llevo la candanga y a todas nos dan diferentes síntomas hay unas que dicen nada me dio nada y dicen las que están a la par pregúntenle la gran para ajustada que dios que no la vimos por dos años dice sólo así dice mire hoy si está con el que estaba dice dice su papá no no quiere chulita que vemos desde chile saludos por eso no a lo que él dice yo tengo 40 y me ha dado de todo dice aquí en el salvador venden el vino de quina con cacao y de esquina hoy y de esquina con cacao no vio yo yo de esquina con cacao cara o quizás me dijo porque el cara o yo me acuerdo que si lo mencionaba porque mi mamá tomaba con leche yo me acuerdo dicha que mi mamá se ponía inyecciones de hígado inyecciones complejo vejez ponía la visita para margen sólo buscaba con las energéticas buscaba por la viejita a las cuatro de la mañana y andaba levantado a mí y nosotros las cuatro de la mañana yo grababa me pongo que la chucha me levante chulita hay que mire los lentes me sirven para ver para abajo pero ya no ver para allá si yo estoy pendiente así obvio que sí pero yo ya veo un lado ya no los tengo que quitar y yo que voy a un único la poja más un lugar me vino y así apuñándolo como que veo mejor pero cuando vaya el salvador voy a ir otra vez y luego hacia el muchacho que es un solo par que me hagan votos para no quitarme los ver de lejos y ver de cerca pero es cuanto viejo que hay en cuento viejo con a chulita esquina con cara cacao a con cacao hoy es nuevo para mí bien a mí por la menopaxia me a uno si es cierto mareos de repente no me queda viendo luces vaya salida por eso ya no salgo a caminar y le siento el aire bien rico yo no hay de también este que mario el puño culebra ya no quiero ir bicha ayer le estaba diciendo a la muchacha eso que ya no quiero porque me dice salga a caminar si yo he salido usted le digo pero últimamente que mariano el puño culebrero ya no quiero me dan miedo a veces hasta pienso que la tiroides pero fíjate me han hecho exámenes y no por eso voy a salvador porque voy a ir a un lugar yo lo miro en tiktok que se llama bionac que le hacen algo aquí para porque la tiroides dicen que cuesta que la encuentren a uno y yo me miro bien 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 huehuecha de aquí huehuecha huehuecha de mí no vale huehuecha un volado que sale aquí a ver si era algo la tiroides yo no sé hay que miedo hay si yo me muero con culebra a mí me dan miedo por eso no voy mire si es esquina mire todos esos exámenes ahí quiero que me lo hagan porque si lo mando desde aquí me va a acercar porque tengo que mandar un pedazo de pelo y en cambio allá de un solo ya allí por eso eso sí voy a ir a hacer por eso hoy voy a alquilar mi cuartito allá en Santa Tecla no alquila cuarto usted no tendrá un apartamentito allá en el área de San Salvador Santa Tecla para irme a quedar yo allá porque para tener más accesible a los lugares saludos desde el salvador bendiciones hija linda bendiciones bendiciones porque estaba viendo fíjense que los de allá del parque libertad veo yo que van a quedar para que les cobran cinco diarios les cobran ahí los lugares donde se quedan pero no tengo cama cartones voy a ir a buscar niña cartones voy a buscar ahí el mapará para que así yo vaya a chequearme todo sí traumada no me dejaron las culeras desgraciadas la vez pasada pues que miren que hasta me dejaron mis recuerdos ahí están las peladas dice ah pues sí chulita sí voy a ir al arroz a Rafa le gusta el arroz chulita yo quería conocerla a ver cuándo venía a Cancún ay al rato llegamos hija linda ay dios corazón yo amantillo salgo ahí mire usted venite aquí vos dice la dolia estoy no joda pues allá tú vení huevos me invitaste chulita mi hermana renta un apartamento en Santa Tecla y está en su zona bonita quiere te paso el contacto dice este suyapa gerarga usted suyapa mire por mi instagram me puede buscar y me manda el mensaje y ya me dice de lo que porque a mí ahorita lo digo y al ratito me olvidan ajá y me dice para para tener el contacto sí porque yo he estado viendo uno de youtubers por ahí también ya estoy contra yo quiero manejar allá en el salvador bicho yo he dejado un cacaroncito voy a ver cómo hay en Chajajo hoy no hay puro bus no va a tronar yo voy a andar preguntando si la gente habla bendito dios que hoy dijo el presidente que no podíamos subir al bus ajá ya no ya no hay pena de que uno saque porque esas viejitas mañosas las van a llevar a la chironda allá las van a jampar a la cárcel las viejitas mañosas pues viejitas andan hueviéndose hija dice chulita la edad 61 y medio nada me bajé no gracias a dios va a mí ay si chulita ya no hay mira vos se me olviden el ticto vos casi no fíjate vos si anantillo estoy con mis amores aquí vos ajá casi no ya ya tengo mi ticto algo abandonadito inyectarte vitaminas si vos por eso el sábado voy a ir allá voy a ir al mall aquel día yo vi unos cocteles que hay allí pero por ultravenar hay que me pongan como quieran ponerme ya no no hay que me pongan chula hermosa y frondosa pero yo no quiero sentir este montón de babosadas que estoy sintiendo dice ya donde y donde está sea yo con usted ah si a donde está yo sea con usted y con su espíritu antojí anantillos anantillos ya callate vos con culo de botella tendría que estar viendo yo aquí que bueno si bendito dios al rato mire mi papá quiere que vaya otra vez mire pues me habló otra vez ajá que quiere que vaya que ya me tiene comida dice que no tengo que gastar en comida dice el viejito al ratito y ahora me habló pero estaba allá estaba yo con los hombres aquellos entonces no pues ya me va a hablar otro ratito ajá quiere que vaya dice el viejito otra vez mire ajá pero y a donde pero hoy si voy a ir a buscar un lugarcito cuando vamos para el salvador chulita dice la zulma espérate vámonos zulmita regalame para el pasaje y me voy ajá dice vení pues tu papá si mi papá usted ajá llegando allá me va otra vez el cerebro y me va a decir que vuelva a arreglar otra vez la casa verdad fíjese que que varios síntomas dan con la tiroides lo que yo tengo fíjese pero este año bueno solo me sacaron cuatro tubitos de sangre aquella vez no se acuerda en chulita blogs estuve ajá cuando vine de que me hicieran el chequeo ese chulita estaba estudiando la biblia ahorita le doy su light y dice la nata vaya mi corazoncito y siga estudiando mamayita pero todas las palabritas buenas agárralas para su vida ahorita propia oiga mamayita porque a veces fíjese que estamos bien llenos de biblia y aquí estamos bien vacinos es un consejo sano oiga como los que me dan a mi jejeje es un consejo sano me han zampado la yuca mera buena ajá no porque yo eso yo lo oí en la biblia una gente que estaban predicando ahí ajá el salvador está hermoso para ir de vacaciones cabal hija linda y está garantizado la vida hay que aprovechar estos días ajá para ir aquí mi amiguita pues un mes va a estar iba por dos hermanas y le han hecho cuatro ella galamba ajá no tiene marido que lo están fregando ajá el viejo no puede estar sin mi dice que sea chico pala dice el rafa ajá dice yo tengo sesenta y siete ah pues obvio hija linda ajá chulita linda si usted ya pasó todo volado usted no todo era chaquero ya y si no lo sintió pues le fueron a otro lado ajá gracias a dios gracias al señor dices que tiene fe ajá sin fe sí correcto sin fe es imposible agradear al señor por eso si tuviera fe como el grano de mostaza eso lo dice el señor tú le dirías a los problemas muévanse 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 y los problemas se moverán se moverán se moverán se moverán se moverán para lugares desiertos donde no hay mal alguno que no se le vayan a pasar a ninguna de mis menopáusicas aquí igual que yo pero verdad señor jesús que para todo tiene solución menos para la muerte verdad papá amén si hija linda me dice el señor que esa cosa natural de nuestros cuerpos esas no son cosas del otro mundo para las menopáusicas esas no son cosas del otro mundo todo la gran mayoría no todos la gran mayoría han sufrido las mujeres de esos sufocos vamos de esas cosas así que echemos las ganas hija si tuvieras fe como un grano de seguimos contando eso lo dice el señor tú le dirías a las acabas acabas que no tiene mal y pues que no tiene que tomar muévanse y salga afuera le van a caer mango guayaba lo que usted tiene alrededor de su casa y salida voy a echar la verdura amor ay cristo del cielo ya vení la cipota hija linda mira ya gané de trabajar mira es pura birria chuleta que me haces reír de eso se trata hija linda que le eche ganar a la vida hoy si bicha le voy a echar la papa mire bueno porque sí que si usted tiene una herida también es el etapa dicen los hombres también así es incisivo a los hombres para sobre ellos pero si les da se ponen tristes se ponen estresados hay unos que no le dan ganas de tener mujer le dan ganas de tener hombres cosas así eso es normal eso es normal eso a veces cambian de lugar sí 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 eso es normal hija linda tanto a los hombres como a las mujeres les da eso es normal mire que estoy cocinando ya carne guisada arroz y arrocito miren ahorita comemos esa linda recta mamá y también hagan arroz alegre miren este es arroz alegre miren estoy alegre estoy alegre estoy alegre porque cristo vive en mí o señor mire el agua y el espíritu de dios belga la arroz a la gal l und a la gitana hay tan carneücker y el lugar con la roca un poquito simple los mentores Si a usted le gusta el picante éche el este chile galapeño echenle un buen sals y líos pie t 맞는 como estamos más tuidos para el chile no le echamos le voy a ir a buscar la coliflor y le voy a echar unas tres florecitas porque a rafael y amalia se le gusta si la linda normal no hay otro mundo esta comunidad amado les agarra y el amado con sus mujeres y bien que tienen su voto por afuera y creen bien santos mire si adentro de las iglesias se mira todo eso hay quienes quedan predicadores y le gusta de volar todo pero con y más quién va usted viera qué rico quedó bueno y e voy a buscar la otra vez ya tengo una poliflor que bonito este volado que la María José trajo dame la mano y mi hermano serás le voy a echar ayer una poliflor, cállese usted que ya tengo una papaya la compré aquel día en el chino y la voy a hacer voy a hacer curtido de papaya un día de esto ay que viera que nosotros ya se curtidito ya se me está haciendo más cerca antes lo hacía a lo lejos hoy lo tumbamos bien ligero el curtido dije Rafa es que te quedo tan rico chulita me dice que ahora le hace falta dice lo acidito pero no lo voy a dejar picante es que a ese hombre le encanta lo picante y le hace daño al marido mío el Rafa ya lo probó, es que le gusta y le ha costado dejarlo picante a ese hombre pero a él le hace daño a él le hace un gran daño el chile él ya vio, no voy a echar a ese, ya no más chulita, ya no más dice y él ya vio, ay Dios, mire hoy que no come chile donde se le viene lo que se le va a venir, que dice él solo voy a que dejar a ese y mira, ahí está tranquilo el hombre tres pedacitos le voy a echar, no lo voy a echar mucho y ahí le he hecho al curtido chulita yo tenía, pensé que era la menor y era la tiroides, los síntomas verdad que sí niña, ustedes que fiquen a mí mucha gente me está diciendo lo mismo que puede ser la tiroides pero aquí como cuesta que le descubran eso a uno niña, por eso quiero ir a El Salvador y quiero ir a ese, Bionat se llama, que le hacen eso, son medicinas porque mire si usted me mirará yo soy hinchadita de aquí, mire, soy huevo chudita mire y vea que la tiroides por aquí va, es una hormona de no se quema y yo siento que todos los síntomas los tengo niña ajá, y voy para arriba, estoy engordando un poquito más mejor dirá, por ven que a él le gusta la carne, me dijo el hombre, niña mejor, yo así gordita, a mí me encanta, a mí le gusta la carne, a mí no me gusta chupar huesos me dijo el hombre, niña, qué malo a mí me gusta agarrar, medio, donde hay si me dijo el hombre, niña, pica, no me va marcar si me gusta por sí que siempre he sido llenita, yo no he sido gorda no he sido gorda, no he sido flaca yo siempre he sido llenita mira esto lo voy a echar de último porque no se deshace hoy sí le voy a tosar ya las tortillas al rapid, el rapid me va a cambiar ya porque como no le tengo la comida a la hora carnita guisada le voy a tener amor, cuánto va a quedar ahorita con tortillitas tostadas, ahorita le falta un poquito que le ablande la papa amor ay sí, pero le tengo comida corazón y también le tengo arrocito, ensalada, ah no ensalada, quiero ver si hay pepino bicho voy a irme de aquí y no tengo que sacar el pepino bicho tiroides ajá quizás eso también verdad que tenidos pero ya ves que aquí con otra onda mira que tengo unos todos arrugados igual que mi codo es el codo me lo voy a apelar porque no lo perdonó para que esto es así nomás se van aquí tengo los pedacitos de brócoli y a mi marido no le gusta mi peso me dice que estoy corta y le gustan las placas quien entiende y él no está botijudo y botes de la cara de botija tener y cara y cuerpo diga si él está bien fin entonces bien como dice bien así bien bien mamá no pues no bien esté como dice bien bien así chulo hermoso no le cuelga la gran tripa al hombre está así o no mira que me cae mal a mí un hombre niña bueno para que yo conozco hombre que si querrán a ver si a la mujer rana sapo hay que hacer cosas feas dios mío bendito dije pero ya me dijo bien como hombre bien guapísimo bien este es cultural bien así pues si está así digo yo que está bien niña y por no se deje dígale pierde el miedo pero hay hombres que están todos horribles a la gran panza todos hediondo a a calburo y están diciendo que usted está ya que no es cuando no rafa me dijo mira que por cómo porque estoy ganando peso no chulita me dijo yo te yo te miro algo bien bueno me dijo el viejo me acordarte medio como a rafa no le gusta chupar huesos así de pollo pues lo que va a agarrar un hueso de re como yo con le cae mal dice porque a mí me gusta cuando hago sopa de pata a mí me gustan los casquitos chupar así va que le siente un sabor bien bueno a los casquitos pero ya ve que el casco se le quita el cascarón a que el grandote cuando ya lo venía a quitar todo eso te quedó con cosas chiquitas y chupas el huesito o el hueso de pollo no sé si le gustará hacerle años no sé pero a mí me gusta chuparlo a rafa no le gusta es ni el esqueleto que lo chupe no le gusta no le a rafa no le gusta todo eso hay que no me gusta más la carne que los huesos más bien eso se me dijo para un car dijo me dejó los pepinos lo voy a echar porque hoy no tengo éste y si que siempre mantengo mire que me duele la cabeza hay que viene ya ya no me saben por más vitaminas bicha y tengo un gran puño todos los días todos van a tomar un gran montón ahorita lo de unas pastillas de colágeno porque vieran y tengo un gas pero que usted no tiene una idea amor y también un síntoma de las notas que te de estrés dicen que te dé la ansiedad todo eso el sobrepeso dicen yo me quisiera acostumbrar que al chup pero yo un traguito así chup 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 no y ya hice otra botella que mi papá me dijo la vez pasada es que no me anima eso chulita primera vez que le entro a un en vivo es tarde y se nace ya es tarde saliendo porque basta la sopa pero muchas gracias por estar aquí corazón muchas gracias muchas bendiciones mamá y está aquí estamos renegando como siempre ponga de ritmo vigente mira picando este cómo se llama pepino en que sea que si no lo va a meter al hombre si pepinito le voy a meter al hombre con limoncito me echaron un poquito más hoy no tengo creo que tengo cebollita morada bendiciones para usted bendiciones mami le voy a echar ya la yo creo que ya le voy a echar la la mil que canta y que dan se dice canto aquí no me dejan y valinda me tiene miedo el tipo cívico cállate que yo hágate que está diré yo ahora no ayer baile comida por los hombres de mi vida mire que fueron los tatas en frente no está también a que fello y nosotros mira qué bonito lo que ya estuvimos bailando brincando me puse un gran músico pero yo a mí me gusta la cumbia al estilo salvadoreño me gustan a mí las cumbias y yo acá soy la pipa autara a verdad a la lala la a la 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 miren gran bailada que me eche sin necesidad de irme a exponer por otros lados mira están hablando con hombres de mi vida tres hombres tenía yo por falta de uno si cuando fueron los tatas me dice, huela, huela, me dice, let's go to dance, dice, mire, que vayamos a bailar, me dice el Yashua, y enfrente de la nana ahí todo chupipado, mire, hola, huela, nana, dice, huela, vamos a bailar, me dijo, mire este, el sipotillo, el nieto mío, quisiera probar las pupusas, dice, por ahí está, hoy las he hecho revueltas, mire, y te vengo a ir a traer carne y chicharrón, ya tengo ya los frijoles, mañana ya los voy a cocer, a ver cómo amanezco, hija, porque uno no sabe ni cómo va a amanecer, no sabe uno, si va a amanecer con el dedo para abajo, con el dedo para arriba, a mí me gustan los videos de comida, ay, gracias, corazoncito, mire, que aquí hay una caja de comida, hija linda, es de hablar, es de hablar, ah, le voy a echar un poquito de cebollita para que le mire algo, algo bonita la, mire, la ensaladita, el Brad Pitt, la ensaladita, digo yo, mire, va para el Rafa, le voy a echarle un tomate, niña, aquí, mire, ajá, al Rafa le gusta eso, le gusta más lo que le hago que lo que compro, fíjese, porque yo veo que él lo come con gusto, mire, esta, 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 mire esta cascarita de la cebolla, pero no le quito aquí, porque, porque, por eso le agarra la ensaladera a uno, mire, mire, aquí, mire, aquí, mire, la cebolla morada, dicen que buena, mire, mire, que buena para el chacalela, dicen, que buena para el chacalela, vaya, ya estuvo, bicha, le voy a picar un tomate, entonces, chulos los tomates que aquel día compré en el chino, que están chulos, que ya me los estoy zumbando, mire, dice, me dan, si usted viera que le dan desmayos a uno a usted, le dan, a mí me da miedo estar saliendo sola, me dan, a mí, ya me da miedo salir sola, y a mí que me gusta andar sola, ya no ando buscando madrinas ni padrinos para hacer las cosas, sola ando yo, y me encanta, pero a veces no quiero salir porque digo, no, me siento como, como debilucha, o me duele esto, o me duele la otra, más que diente desgraciado, hoy me lo dejaron mal, fíjense, mire cómo me duele, los puyones me duelen, de la anestesia, pues, no voy a empezar otra cosa, ahorita te sirvo, amor, ya está, ahorita, chispita, hoy sí, chispita, hoy sí, te voy, ay, las tortillas, mira, qué pasmada, yo pegué las tortillas, ya las había puesto, chispita, ay, eh, miren, es que yo creo que un gato ha de haber tenido gatillos, Rafael, chispita, no hay otra cosa que ha tenido gatillos, un gato, va que sí, mire que le tengo las tortillas al hombre, mire, no, si ayer tortilla yo con la sopa, o loco, tres, le voy a tomar, mire, 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 ahí está la ensaladita, poquita, vamos con el limoncito, mire, mire, ahí está, hoy no tengo rabano, mire, 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 es que si, yo creo que se ha metido, un gato a parir, allá debajo de la casita, de la, de la, de la bodeguita, mire, ahí está, voy a dejar la cebolla abajo, para que le curra, mire, ahí está, a ver, no me voy a quemar las tortillas, mire, voy a echarle el juguito aquí, que la cebolla, que se me curta ahí, mire, venganse tomate para base, uy, este, como se llama, ya le voy a, ya le estoy cortando las tortillas, mi amor, ahorita le sirvo corazón, a 10 el plato, mamayita, lo va a querer con chorro cola, o sin chorro, y cuál va a querer el corazón, dice, le echó azúcar a la ensalada, sí, azúcar, le eché, hija linda, para que quede más buena, no puedo comer de ese lado, mire, es sal, amor, es sal, de la creca, como que es café, para echarle azúcar, mire, ay, y aquí estoy tostando las tortillas, como una buena salvadoreña, hija linda, tiene que tostar tortillas, le voy a dar la gochonaza, hey, 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 mire, ahorita, ay, 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 pero ese niño, mire, hey, 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 que ahorita la vamos a dar, hey, hey, ahorita, 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 mis papayitos lindos, mis mamayitas lindas, mire, hay que, al trabajo le encanta, las tortillas, entonces todita, dice, hola chulita, hola, pongale ritmo chulita, dice, provechito familia, provechito mi amorcito lindo, bendiciones corazón, ahorita, le doy provechito, mire, ahí está, mire, bien tostadita, revés y derecho corazón, mire, un salvadoreño aquí lo va a tener, mire, con las tortillas, no todos los salvadoreños, oiga, porque aquí han nacido en el cielo, que hay a hostia, quieren creo yo, ajá, no todos, ok, no todos, porque hay quien es que el machismo, no lo dejan, hija, lindos, hijo, te la voy a hallar, mal me cae, mire, mal cae, ay, no, que ya que venga un hombre aquí, me van a hacer mejor las tortillas calientes, me dieron, anda a pedir, todo el mercado, le dijera yo, oye, no me huevo, ya estoy en la menopausia, ya puedo pelear con quien sea, y yo ya, ahora hoy tengo ánimo, yo, Rocky me van a decir a mí, Rocky Balboa, no sé, ni a mi mami, ahorita le sirvo corazón a diez el plato, mamayita, mire, mire que rico quedó la roca, ay, bicha, el calzón, el calzón, iba a decir yo ya, mire, las tortillas bien tostadistas, porque, ay, tengo que irme acostumbrando, y la María José a las buenas quemadas, me dijo, y me dijo, hasta el día que el Salvador quiere cocinar con leña, que como yo le digo, que voy a hacer un polletón bien chivo allá en Salvador, yo lo voy a hacer, cuatro horcones, así, como mi mamá, no, mi mamá pagaba, ella lo hacía lo demás, ay, que yo voy a poner acá, para que me lo hagan bien pulido, mire, ay, el arroz le quería enseñar, mire que chulo el arroz, niña, el arroz no me ayuda, y me entiende, me hace reír, me haces fiesta, dice, póngale ritmo mamá, uy, Cristo del cielo, mire, se te quemaron, no, se doraron, es el volado, se doraron, mire, 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 ya ve que hora y media para hacer carnita, mire usted, mire, antes a Rafael yo andaba haciéndole la bolita, la ropa, ¿a qué dije yo? porque ahora, mira, rar, lo hace el hombre, a Rafa le fascina este arroz, yo, él ya me va a pedir la peso, el peso del rato, noñe usted, vieras el rato, usted, dices, que jolo a eso me van a dar el salvador, voy a traerle la gran maletinada de, de como se llama, de queso, va a crecer, pero es puro queso duro, quiere que le traiga, dice, y le he encontrado por allí, fíjese, queso con chile, nombre usted, queso con chile, mire le he encontrado, este Rafa, pero es de chile, pero como que es duro, blandito, pero mire al Rafa, que le gusta, niña, y a la María José, jolo yo no mire todo esto, porque ve que hay naca para los chiles, pero Rafa, ayer te ha toqueado como media libra, ya casi me iba a pasear en la olla de leche, dijo mi mamá, mire usted, es demasiada gula ya, yo aquí le voy a decir, con 5 dólares le voy al Rafa, no, mire, si le voy a poner, mire niña usted, mire niña usted, este quesito, y solo él se lo come, yo no, pero yo le digo que no se lo coman en solo zapotazos, mire, ayer se tapó como 6 pedazos, y a mí me echará muerto, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargo, que lo mato, el gato la está chilateando, para que el gato la está chilateando, ay, hija está hirviendo, mire, está blandita la carne, me quedó, me salió blandita, me voy a salir la cucharada de este, a ver que le toque el gorrerío, mire, ahí está el brócoli, mire, está blandita la carne ya, mire que bonita, esta es la carne de guisada de nosotros, mire, y a unos les gusta bien bañadita, a otros no les gusta bien bañadita, bañadito se refiere que usted les empaque bien el arroz, mire, así, a eso se refiere, que le, ay, bañame, bañame el arroz, le dicen a un, ahí, ajá, a mí me gusta bien bañadito, dicen, esto significa bañadito, que va lleno de jugo, porque el arroz lo hacen para acá, hay quienes aquí, mire, rácatela, eso es lo que le gusta, a Rafa yo ya no lo he parido, pero ya lo conozco, mire, ahí está, así que me la tapo, vaya, 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 salvadoreño, ay, contadero, acá lo voy a poner a usted, ay, pero está chivo aquí para hacer un Instagram, mire, ni a mi mami, ay, el arroz en el guacal, ay, a mí ya me conocen el ticto en el Instagram, que yo voy, no ando con, ni para editar, sí, pues, ni puedo, ajá, no ando buscando a nadie, mire, aquí ya la tengo, corazón, ensalada en un guacalazo, se la tengo, mamayito y papayito, mire, corazón, usted me lo aceptaría, amor, aquí póngamelo un poquito, chuleta, para mandar a su casa, le diría a yo, ajá, ay, Cristo del cielo y mi teléfono, que lo hice, ay, mire la chispa, ya me iba a dar vuelta, ni, ahorita te sirvo, hola, hola, my friend, qué tal, usted cómo está, mire, nosotros almorzar, vamos, corazón, aquí le tengo carne guisada, le voy a tener, amor, no, no le voy a tener, le tengo, amor, mer, papita, no sé, y tengo la zanahoria, niña, o niño, qué le pasa, le faltó la zanahoria, le faltó el, 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 cómo se llama, el ejote, le faltó tal cosa, pónganlo usted, mamayito, papayito, mire, ya tengo tres torquientos, estaba con sus respectivos quesos, y aquí tengo, eh, pepino, tomate, cebolla, amorazo, sazonazo, y póngale rico, mi gente, ñami, mami, vámonos, chile verde, así se dice, vámonos, chile verde, mire corazón, chucu chucu, no, el aguacate no cabe aquí, jale, no lo pejol, mire amor, mire, y usted comería conmigo, corazón, dígame, usted comería así conmigo, mire, carnita guisada, con sus vegetales, su respectiva tortilla, bien tostada, amor, nada de que calentada, no, 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 y la refrescante ensalada, mire, refrescante porque la cabo, está bien frequita, mire, porque la acabo de sacar, de la refri, aquí tengo el arroz, mire, mire que chulo, mire que chulo, ven que el querer es poder, hija linda, mire, en hora y media, porque es carne, bicha, mire, no, no, no queremos que quede duro, queremos que el diente le quede ahí a usted, no al chipuste de carne aquí, mire, no, si se ablandó el volado, mire, ahí está, mire que chula la carnita guisada, amor, carnita guisada, le tengo mi amor, aquí le tengo a 10 el plato corazón, entonces pues, que le pasó, pues como le quedó el ojo, verdad que está súper rico, ahorita sí, el Brad Pitt me espera, no quiere eso, me volvió, mire, más tarde le voy a zampar, él va a tomar chorro cola, mire, usted cree que me va a decir algo por esto, o por esta provechita, mi gente, mire, 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 me lo ponemos, hija linda, pareja el níquel volado, pero todo es malo, ya, que verdad, entonces pues don Rafa, mire, mi cartera la dejé en medio camino, póngale ritmo así, rico, ay, abre, ahí está comiendo el hombre, mira, ahí tengo súper mora, ahí quiere ir, mire, a chile, aquí el volado, tortillita tostada, rico, recién hecha, recién hecha, recién tostadita, mire, la ceniza le falta, abajo, el sabor a ceniza y las moscas, se sacude así, va, ajá, y huele la ceniza por allá, ajá, ajá, él es el marido mío, el práctico, está rico, gracias, está rico, Fanny, ok, 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 mira, ahí tengo ya, mire mi chocolate, entonces mis chicas guapas, ha sido un placer, ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes, muchas gracias por los que están suscribiendo, gracias por todos los que ya estaban suscritos, y a todos, a todos por general, que Dios me los bendiga, me los guarde, me los cuida, y me los proteja, que guarde su entrada y su salida de cualquier lugar, ahí dice la Biblia, de cualquier lugar, así que, I love you so much, un besote, usted ya sabe que le llegó, va, póngale ritmo, mi gente, ay, decíle así, bye, 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 bye,